Sebastián, buenas noches, por acá Matías Caro para Cres del Sur. Hoy el equipo se le notó incómodo, pero pese a eso pudo generar muchas situaciones de juego. ¿Cuál es el análisis que vos haces pese al rendimiento de hoy, si te vas conforme con el rendimiento del equipo hoy? Gracias. Sí, creo que encontramos algo rápido y después la verdad que en un momento se hizo el desarrollo, como decís vos, más trabado, más luchado, hasta que sí, los últimos 20 del primer tiempo encontramos la forma para ganear, para llegar, para generar situaciones y ahí la verdad que entramos al vestuario con esa sensación de que teníamos la manera para ganear y salimos así al segundo tiempo, tuvimos dos situaciones muy claras en el arranque y yo creo que bueno, cuando pasan estas cosas de las situaciones por ahí desperdiciadas, algún tipo de situación esporádica como nos pasó, la expulsión se complicó el partido y bueno, ya empieza a jugar, el rival se siente más cómodo, siente que puede, no tiene nada que perder, nosotros intentamos cuidar lo que teníamos, trabajamos hasta el final con el esfuerzo y creo que el fútbol tiene estas cosas, aprendizaje, hicimos un partido creo que hasta la expulsión correcto, donde fuimos superiores y por ahí la información que nos deja es que hay que volver a esos niveles de contundencia, diferentes futbolistas tuvimos situaciones importantes para marcar el segundo y al no concretarla le dimos vida a un rival que aparte sabe lo que quiere y bueno, creo que también, porque no son los partidos en lo que va a la liga, entonces es complicado el fútbol. Hola Sebastián, mi nombre es Gustavo Segoia, Conexión Defensa, Defensa Radio Juventud, preguntarte si después de la expulsión de Colombo se emparejó un poco el partido, pero defensa que usted se va igual a buscar. Sí, 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 ellos sintieron el envío, nosotros sentimos el impacto, nos metieron con balones, con pelotas paradas, obviamente nosotros intentamos por ahí de buscar algún tipo de transiciones con empuje, pero sí, creo que después de la expulsión el partido cambió rotundamente. Sebas, ¿cómo andás? Buenas noches, te habla Pablo Carliere de Alcones y Palomas. Más allá del sabor agridulce que te deja este partido, ¿cómo te sentís vos al ver que el equipo te representa en la cancha y luchó hasta el final, más allá de la adversidad, no? Sí, eso es concreto, eso es real, eso sucede y bueno, nada, agradecido a un grupo de futbolistas que bueno, queríamos darle la alegría a la gente por el aniversario, porque se arrimó acá, hicimos un esfuerzo también ahí con la institución para bajar las entradas, nos quedó esa sensación de algo incompleto, pero la verdad que también orgulloso y agradecido al esfuerzo eterno que hacen, y bueno, son cosas que tiene el juego y hay que aprender a convivir con eso. ¿Sos consciente del amor que tiene el hincha de defensa como vos? Yo lo que trato de siempre digo de brindarnos al máximo, como lo hacen los jugadores, entonces nosotros venimos con una misión que es la de edad, y bueno, generalmente el que da a veces recibe esto, en ese caso nosotros recibimos todo ese cariño que vos mencionás cuando estamos en el predio, cuando salimos en el bus, cuando caminamos por Varela, o cuando estamos en algún espacio y siempre se nos acerca gente a transmitirnos el afecto que vos manifestás. Después, ya te digo, nosotros lo que hacemos es tratar de comprometernos al máximo, con el escudo, con la institución de turno, y hoy estábamos caminando todo el predio que cada día falta menos, y bueno, uno se siente parte de eso, ¿no? Para mí es un orgullo de poder representar a este municipio tan humilde, tan generoso, de tanta gratitud y tan trabajador, que bueno, pudimos empatizar con la gente. Sebastián, buenas noches. Gustavo Leizabón para Tiempo Deportivo. Sabemos que falta varios días, se viene Copa Argentina, ¿vas a armar un miss con titulares y suplentes, o le vas a dar minutos a los chicos que no están jugando? No, no lo sé todavía, ahora vamos a descansar y después iremos viendo, así que vamos a ir partido tras partido, la verdad todavía no tengo respuesta para eso. Sebastián, Santiago Díaz para Defensa en Acción. Preguntarte, ¿no? Defensa ha sido claramente superior, por lo menos en el primer tiempo, y parte del segundo, ¿no? Con Arsenal. Pero después del gol, Defensa fue más defensivo que ofensivo, porque el partido lo llevó a eso. La cuestión es, ¿Defensa se va mucho más contento con el empate, que no lo cambia en nada, siguen los puestos arriba que Arsenal? No, no, nosotros queríamos ganar, porque sabemos la exigencia de esta liga, uno ve, lo que hablamos siempre, están todos ahí, hay muchos equipos. Y bueno, hoy teníamos una linda oportunidad y aparte estábamos ganando. Entonces, como que teníamos esa oportunidad. Insisto, son cosas del juego, hay que seguir aprendiendo de lo que va sucediendo y lo que va aconteciendo, y es información que tendremos que procesar para trabajarla. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Fabián Tello, para Siempre Defensa y Play Buff. ¿Hoy crees que se perdió dos puntos o se ganó un punto? No, yo creo que el resultado ya está implícito. Lo que nosotros intentamos fue vulnerar y salir decidido a romper una estructura defensiva, donde iban a buscar seguramente transiciones. Creo que estuvimos muy bien en eso, no hubo transiciones, no hubo contras, no hubo desequilibrio hasta 11 contra 11. Y si hubo progreso y si hubo situaciones de goles para nosotros, con una posperdida muy buena de Tom y de Kevin. El desarrollo a nosotros nos dejó, en igualdad numérica nos dejó muy conformes, esa es la verdad. Después en inferior numérica, bueno, sabemos que es más complicado. Intentamos y valoro el esfuerzo realizado. Y una más, ahora viene River y digamos, ¿Estás en la zona? No, ahora viene Sacachispa. Sacachispa. Bueno, está bien. Para River lo dejamos para después. Obvio, sí, nosotros vamos partido a partido. Gracias.